Música Hola chicos, yo soy Arke, bienvenidos a mi canal de la etapa número 4 del desafío limitado donde vamos a ganar 2 medallitos en este caso, así que vamos a darle queremos a Vapobot, ahí acá vamos a poner, vamos a quitar a Forjador de Almas y vamos a meter a voy a meter al pescadito porque me va a dar protección, me va a dar una especie de escudo, así que lo meto mejor a él vamos a quitar, vamos a la primera a ver si funciona, a ver si pienso como pienso bien, ¿no? que me va a proteger si, me está protegiendo porque si ustedes pueden ver no me están tirando casi casi ninguna, no me están haciendo casi daño así que tiro un poder ahí, vamos a tirarle el pescadito atrás y congelamos y curamos ahora antes de que se nos muera este, perfecto y tiramos por último para atontar, ahí está, perfecto voy a curar ahora para que no me mate nada la reina de la nieve, vamos a tirar esto adelante porque agarra más, si estira los de atrás vamos a congelar de vuelta las de adelante porque los de atrás me parece que no están atontados, no están haciendo nada de daño tiramos vamos a tirarle el pescadito atrás, tiramos ahora, si, ahí está y congelamos de vuelta con reina de la nieve ahí está vamos a atontar a todos con Sparky ahí y con este vamos a tirar todo hacia adelante así agarramos, ahí está y ya ahora oscuro y no toco más nada, dejo ahí que se carguen perfecto ahí está acá en la última tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy muy atentos que a congelar a los que van apareciendo atrás voy a dejar que aparezcan no le voy a tirar el poder todavía, voy a esperar que aparezcan dos ahí creo que apareció el otro, a ver uno, dos y ahora congelamos ahí está ahí viene el tercero, ahora sí el tercero viene directamente, lo ven, ya está adelante así que vamos a tirarlo ahí, vamos a curar no tenemos que dejar que se active porque nos va a matar a los magos si se activa si se activa este que está acá delante mío y me va a matar a todos los magos juntos porque va a empezar a apuñalarlos y vamos a tirar el poder atrás vamos a tratar de conjular ahora a los tres de allá perfecto y esto lo voy a tener que tirar, a ver voy a jugar a tirarlo atrás y si mato a uno y acá lo voy a matar con Sparky a ver no, voy a matar allá atrás mejor, a ver no, lo voy a voy a matar acá el de adelante porque si no me va a matar a los magos olvidado que los voy a cuidar a los magos prefiero cuidar a los magos y dejarlos de atrás vamos a curar en cuanto podamos ahí está vamos a congelar ahí está todo lo que podamos, perfecto atontamos un poco con este y con este este lo voy a tirar alto, perfecto que agarra el de adelante ahí está y con este agarramos a todos juntos listo, ahora esperamos que se carguen bien, ahí ya matea la mayoría congelamos antes de que muera reina de la nieve ahí está acá lo vamos a tener que tirar adelante o atrás a ver voy a tirar atrás el otro de adelante ya estaba casi muerto así que acá vamos a tirar esto y acá congelamos a estos dos y ya directamente ganamos la partida porque ya va a quedar uno solo que es caballero de tal y solo no hace nada no sirve para nada caballero de tal solo así que ahí está y así se pasa la pantalla número 4 y hoy tenemos como pueden ver dos medallitas ahí tenemos nuestras dos medallitas y ya estamos muy cerca de conseguirlo así que bueno chicos nos estamos viendo mañana para la última la última etapa y si nos estamos viendo mañana con otro video chau